Desde La Habana Cuba te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 24 de septiembre del año 2014, hace seis años ya. Embatadas por la equidad nos acercaremos al trabajo de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, México. Y en Cultura con Género nos acercaremos a las manifestaciones artísticas que exigen justicia y verdad alrededor del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Miles de mujeres salieron a las calles de Costa Rica para exigir justicia por el feminicidio de Alison Bonilla, de 18 años, que desapareció cuando regresaba a su casa el 4 de marzo de 2019. A principios de este mes, un hombre fue arrestado tras confesar que la había asesinado. A una sola voz exigieron su derecho a la vida y denunciaron el aumento de las cifras de violencia de género. Estamos manifestando en contra de la ola de femicidios que se está dando en el país. Esto es un desprestigio para el país más feliz del mundo y estamos cansadas de callar tanta injusticia porque estas cosas no deberían estar pasando ya que es pandemia y nos siguen asesinando y las mujeres tenemos más probabilidad de morir por femicidio que por coronavirus. María Cedeño y Luangni Salazar también fueron asesinadas en julio, crimen por el cual están detenidos dos hombres por su conexión con sus feminicidios. La exigencia de las ICE, bajo investigación por presuntas histerectomías mujeres en este país, que se haga justicia y cese la impunidad ante los feminicidios. El gobierno mexicano exige a Estados Unidos aclarar el caso de los abusos de los que han sido víctimas mujeres migrantes detenidas por su condición migratoria. Entre las denuncias de abusos se incluyen histerectomías forzadas y agresión sexual. Congresistas estadounidenses aceptaron denuncias de por lo menos 17 mujeres que fueron sometidas a histerectomías en un centro migratorio de Irwin, en el sur de Georgia. Una mujer informó haber recibido al menos tres explicaciones diferentes de por qué iba a recibir este procedimiento, por lo que las mujeres informaron no saber si o por qué era necesario no entender qué procedimiento estaban recibiendo cuando acudieron a este médico. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó a las autoridades estadounidenses un informe sobre las denuncias de violación de derechos humanos en los centros de detención migratoria y solicitó información sobre los procedimientos médicos realizados y la justificación correspondiente. Ahora te propongo ver algunos datos que nos esclarecen un poco lo acontecido alrededor del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Cifras de desaparición forzada en México. Según la Secretaría de Derechos Humanos de México, 2.394 personas han sido reportadas como desaparecidas en el año 2020. Desde diciembre del 2006 hasta julio de 2020, en el país se han contabilizado 3.978 fosas clandestinas, la mayoría localizadas en los estados de Veracruz, Sinaloa, Colima, Sonora y Guerrero. Estados donde ocurrió la tragedia de los 43 normalistas y el registro de personas desaparecidas de manera forzosa. Es de 73.201. La mayoría de ellas desaparecieron luego de una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006, año desde el cual han sido hallados 6.625 cadáveres en fosas clandestinas. Hasta la fecha se han exhumado 6.625 cuerpos, solo dos de ellos pertenecían a los estudiantes de Ayotzinapa. En la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Iguala en México, las fuerzas de seguridad del estado estaban involucradas, según información aportada por la misma Procuraduría General de la República. Seis años han pasado desde la desaparición de los estudiantes y aún faltan 41 de ellos. Hoy en nuestro segmento del lenguaje estaremos definiendo lo que significa desaparición forzosa. Desaparición forzada La Organización de las Naciones Unidas define la desaparición forzada como la detención, arresto o cualquier otra forma de privación de libertad, que sea obra de agentes del estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento del estado, seguida de la negativa a reconocer la dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustituyéndola a la protección de la ley. Una desaparición forzada viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales. Las desapariciones forzosas han sido comúnmente utilizadas en Latinoamérica para amedrentar a aquellos que luchan por la justicia social. Pero el caso de las madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa demuestra que esta lucha por la verdad no cesa. Su canto, vivo se los llevaron, vivo los queremos, retumba desde hace seis años en todo el continente. Veamos. Abel, Miguel, Abelardo, Dorian, Carlos, Benjamín, Antonio, Adán, Bernardo, Emiliano, Cristian, Felipe, Jesús, Saúl, Luis, Magdaleno. Estos son solo algunos de los nombres de los estudiantes normalistas que la fuerza de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto desapareció a la madrugada del 26 de septiembre de 2014. Seis años han pasado de aquella fatídica fecha que enlutó el alma de las madres y familiares de estos jóvenes. Y nosotros no tenemos a nuestros hijos. ¿A dónde están? Ustedes no los tienen. Yo lo que le dije, cuídate mucho, mijito. Dice, sí, mamá, me voy a cuidar. También ustedes cuídense. Digo, sí, hijo. Mañana, dice, si nos dan permisos, vamos a estar, dice, allá con ustedes, dice, en la casa. Digo, sí. Sí, pues yo me quedé así confiada que otro día iba a llegar. Ya no lo volví a mirar. Cada año en la fecha que se conmemora la vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los 27.000 desaparecidos que se encuentran entre 2007 y 2016 bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, México se estremece. Los padres de los estudiantes se movilizan hasta la capital para recordar al Estado y a la sociedad la deuda de justicia que aún se tiene con los familiares de las y los desaparecidos. Somos 42 madres, de hecho, una ya murió. Quedamos 41. Muy tristes llegar a unos días, seis años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Nuestro caminar ha sido muy difícil. En estos tiempos nos sentimos más desesperados de no saber nada de nuestros hijos, de no saber cómo están o a dónde están. La indignación y la desesperación de estas madres se convirtió entonces en el motor que movía sus pasos para recorrer cientos de caminos en búsqueda de sus hijos. La mayoría de ellos recién habían cumplido la mayoría de edad, pero también la claridad política que caracterizaba a los estudiantes de las escuelas normales en México. Ese espíritu combativo es el mismo que ahora mueve a sus padres y madres en búsqueda de justicia. Conforme se fueron dando cuenta a las mamás, a los papás, de lo que pasó, los hechos de esa noche, el 26 de septiembre de 2014, pues así como fueron descubriendo o como se dieron cuenta, pues fueron a la normal de Ayotzinapa. Ahí es donde nosotros, como madres, nos encontramos porque no nos conocíamos antes, porque son de diferentes comunidades que somos. Entonces cada mamá que se dio cuenta llegó a la normal y ahí se quedó. Y pues yo igual, cuando me di cuenta de la noticia, fue el 29 de septiembre de 2014, pues llegué a la normal y ahí me quedé. Es ahí cuando nosotros, como madres, nos fuimos organizando. Yo al llegar a la casa, pues me falta mi hijo. Es cierto que no es fácil nuestra lucha, ¿no? Porque pues se abandona casa, hijos y todo. Cuando se trata de crímenes de Estado, llegar a la verdad significa andar un camino largo y con obstáculos. La desaparición de los 43 normalistas está vinculada con cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha dificultado aún más la escarificación de los hechos. He visto a los papás de mis compañeros desesperados, angustiados. Y todavía me sentí más mal cuando la mamá de uno de ellos, la mamá de uno de mis más grandes amigos, el que le decimos a Milicinco, su mamá se acercó a mí y me dijo que quería sus cosas. Me dijo que ella, lo único que quiere es a su hijo. Es desesperante ver que cae la noche, cae el día y nuestro hijo no está. Y se siente feo. Por ejemplo, nosotros regresamos, pues regresamos con las manos vacías porque no tenemos nada aún. Y pues sí, pedirles a los mexicanos, ¿verdad? Que abran los ojos, que nadie está excepto de que le pase esto mismo, ¿verdad? Porque salen nuestros hijos, nosotros no sabemos si van a regresar o no. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, la esperanza resurgió y con ella una posibilidad para las madres y familiares de los normalistas de hacer justicia. Recientemente se informó de la aparición de los restos de uno de los jóvenes, pero entre la demanda de las madres está que no se busque solo en fosas comunes. Muchas de ellas albergan la esperanza de que el fin del caso sea la aparición de sus hijos vivos, sanos y salvos. Nuestra esperanza sigue, nuestra fe en que pues vamos a llegar a la verdad y que vamos a encontrar a nuestros hijos, como hemos repetido miles de veces. No nomás que busquen en fosas, queremos que busquen en vida, porque como madres sabemos que nuestros hijos los tienen por ahí. Hemos dicho, si fuera así como dicen que en fosas, pues el otro gobierno feliz de la vida hubiera dicho aquí están sus hijos, ya cállense, pero pues no tuvo nada, no nos entregó nada. Por eso hemos gritado que queremos que los busquen en vida y los seguiremos diciendo, porque para nosotros nuestros hijos están y nuestros hijos van a regresar. En este momento que estamos un poco más complicado, pero también tenemos esperanza que con este gobierno sí vamos a alcanzar la verdad y saber de nuestros hijos alcanzar la justicia. Pero este reclamo histórico en un país con índices de violencia tan altos no es tarea solo de los padres. Los estudiantes de las escuelas normales siguen con su crítica y resistencia ante un sistema desigual que vulnera en todos los sentidos los derechos de los mexicanos. No nos gustaría que otras personas sufran lo mismo que estamos pasando, porque yo como digo, esto no tiene explicación, o sea, aún no logro entender a qué horas nos pusieron en esto y no nos gustaría que otras personas también estuvieran padeciendo esto que les falte a un ser querido. Por eso es que para mí siento que seguir luchando, pues darle ánimos a las demás personas, que no hay que quedarse calladas, que hay que seguir exigiendo, que no hay que dejar estos casos que queden impunes, que ya basta, son nuestros seres queridos, no tienen por qué llevárselos. A mí me da más tristeza más que nada porque en este mes es su cumpleaños de mi hijo, yo todavía lo vi el 23, que es su cumpleaños, el 24 se fue, y pues cada vez que ya vamos acercándonos este mes, pues sí, da nostalgia y pues yo lo quisiera volver a ver, yo como digo, una oportunidad más que nos dieran para volver a abrazarlos, decirles cuánto los amamos, y pues si es que nos veo por ahí, algo verdad que sepa que no hemos dejado de luchar, y al menos yo como madre no pienso dejar de exigir justicia, yo quiero volver a ver a mi hijo, volver a abrazarlos. Les quiero decir a todas las mamás, y pues es el mismo dolor, es el mismo sufrimiento, es el mismo el desvelo de no saber un ser querido donde está, y pues vamos para adelante, ni un paso atrás, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. La última semana del mes de septiembre se ha convertido en una fecha que cita a los mexicanos y mexicanas a salir a la calle y reclamar por la vida de sus familiares desaparecidos. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa se convirtió en la referencia, pero las escuelas normales no son el único blanco de la violencia estructural en este país. Políticos, líderes y lideresas sociales, jóvenes y cualquier persona, sin estar vinculada a alguna organización política, puede ser víctima. Con la demanda de los familiares, estas cifras cobran vida, tienen rostro y le recuerda al mundo la deuda histórica del sistema neoliberal con los pueblos. Seis años después de aquel 24 de septiembre del año 2014, y a pesar de las intimidaciones, la violencia y el miedo, las madres de los 43 desaparecidos siguen buscando la verdad. Te propongo hacer una pausa, enseguida regresamos. Te propongo ahora conocer el trabajo artístico que se ha desarrollado en torno a exigir verdad, justicia y que se esclarezcan los hechos en torno a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014. En las escuelas normales rurales de México, son espacios para la formación de maestros rurales para atender el alto porcentaje de analfabetismo de los sectores campesinos en México. Estas escuelas, además, son conocidas por las críticas políticas de sus estudiantes ante las desigualdades sociales del país. La Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en Guerrero, es una de ellas. Eran escuelas para cumplir proyectos que fueran apoyo a la población. Entonces, Ayotzinapa la consideramos como una de las escuelas que han sido ejemplo, sobre todo en la educación popular de la gente más pobre, donde vienen los hijos de familias muy pobres con las aspiraciones de salir adelante, de ser maestros y llevar la enseñanza a los rincones de nuestro estado. Las escuelas normales se constituyeron como institutos en 1920, nacieron con la Revolución Mexicana en 1910, y llevan su nombre por las normas pedagógicas que se implementan en sus programas de licenciatura, con perspectivas teórico-metodológicas, para la formación docente en educación básica. El objetivo de esta escuela era multiplicar el número de maestros que pudiera educar al campesinado, que era la mayor parte de la población del país. Porque son espacios en los cuales nosotros como jóvenes, y que vemos que la educación hoy en día, principalmente la educación pública, la educación popular, está siendo golpeada principalmente por aquellos que quieren ver en esto que es el mercantil. No vemos que esto tiene que ser mercantil. Nosotros tenemos que ver que esto tiene que ser popular, que esto tiene que ser fortalecido verdaderamente al pueblo, mediante qué? Mediante la cultura, mediante lo académico. Como decía José Martín, no, ser cultos para ser libres. Para 2018, se registraban 460 escuelas normales en México. De ellas, 40% son privadas y 60% son públicas. En 2016, los maestros normalistas denunciaron que el gobierno de Peña Nieto buscaba desaparecer estas escuelas para privatizar la educación. El rol fundamental de la docencia crítica presentaba una incomodidad para el gobierno neoliberal de Peña Nieto, quien gobernaba cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El gobierno de Ángel Aguirre, sabemos muy bien su historial, sabemos muy bien el historial, han tratado de cerrar nuestra escuela. Anteriormente, del 2006 hacia acá, el gobierno del PRD, con otros gobernantes, nos golpeaban, pero este llega y nos asesina. Ya no queremos eso, nosotros simplemente pedimos educación, no pedimos otra cosa. A seis años del hecho que enlutó la escuela a la normal de Ayotzinapa, este movimiento estudiantil parece fortalecer en cada acción y en cada demanda de justicia los principios de igualdad y justicia de las escuelas normales de México, cuya historia es de más de un siglo, tienen más vigencia que nunca en una sociedad que no solo ha sido azotada por gobiernos neoliberales, sino por organizaciones delictivas que buscan degradar la formación de la juventud mexicana. Te propongo ahora hacer un repaso por lo que ha acontecido en materia de género en las redes sociales. Esta semana, las redes han sido la plataforma para que los mexicanos y mexicanas expresaran sus demandas por la desaparición de 43 estudiantes. En Facebook, el mensaje de los maestros de estos estudiantes retumbó para hacer memoria de lo ocurrido. José Luis Luna Torres se levanta la estatua de uno de los defensores del derecho a la educación pública. En la red social Twitter, los retratos de los 43 estudiantes fueron publicados para poner rostros a los números e historia a la lista de los normalistas que ya no están. Te propongo ahora conocer el trabajo artístico que se ha desarrollado en torno a exigir verdad, justicia y que se esclarezcan los hechos en torno a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en el 2014. La historia de los 43 normalistas de Ayotzinapa no quedó reducida a un número. El rostro de esos muchachos ha sido pintado, cantado, dibujado. En estos seis años de desaparecidos, sus nombres se han vuelto poesía, pintura, escultura, canción, tejido. Ella es Cristina Salvador, madre de Benjamín Ascenso Bautista. Uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su cartel no es común. Este tejido, ella misma lo bordó para mostrarlo durante las marchas y las manifestaciones que para estas fechas se agudizan. El rostro de su hijo bordado en la tela encabeza las marchas. Fue el 30 de septiembre la primera manifestación. Es ese día que empezó nuestro martirio como madres. Sentimos obligados de manifestarnos, de exigir al gobierno. Somos iguales. Iguala también es mi Guadalajara de 2002, cuando cantaba consignas por una nueva América con la Federación Universitaria Pro Independencia. Nuestra frontera es una. Va del caserío en Borinquen hasta la rural normal de la Ayotzinapa. Aún cuando la mezquindad de CNN lo tapa, América me duele. La película del cineasta Everardo González muestra de manera general la tragedia de las desapariciones forzadas y muestra cómo en el país se elevó el umbral de indignación por las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y desapariciones forzadas. Me di cuenta que México empezó a subir el umbral de indignación y que yo también ya estaba en eso, sobre todo cuando comenzaron los ejecutómetros a contabilizarse semanalmente en México, cuando nos empezamos a referir a los famosos daños colaterales. Y entonces creí, sentí que era importante hacer una película que diera voz primero a aquellos que provocaban esos daños colaterales, pero no podía dejar de lado a las víctimas. Entonces comenzó, pues sí, la apuesta por hacer una historia en donde se le diera voz a manera de responso a las dos caras de la moneda. Esta pieza audiovisual narra, en primera persona, los matices de ambas caras de la moneda y muestra a víctimas y victimarios como la pieza débil de un sistema que corrompe a la sociedad y busca romper los lazos sociales. Es una película que provoca mucho silencio en la sala. Y es un silencio que responde al respeto por aquel que está enfrente. Y para mí eso es muy importante, porque eso es un ejercicio de empatía que hace falta en este país. Entonces si la gente quisiera ver estas cosas, este país sería diferente. Artistas de todo México y del mundo se han sumado a la indignación por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, pero además han puesto en evidencia que esta realidad forma parte de la cotidianidad de los mexicanos, sobre todo desde que se puso en funcionamiento en plan para combatir el narcotráfico en 2006, pero también puso en evidencia a un estado fracturado e influido por los grupos criminales organizados. Y así nos despedimos. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. ¡Gracias! 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 Gracias.